Votar entre violencia. La cuenta regresiva llegó, pues el próximo domingo 2 de junio miles de mexicanos acudirán a las urnas para votar, aunque posiblemente sea en un panorama de inseguridad y violencia que ha manchado las campañas electorales. Los recientes asesinatos de candidatos representan una amenaza para la democracia de México. Sin embargo, analistas y expertos en materia de seguridad afirman que los cárteles mexicanos están sembrando el miedo en las contiendas a nivel local a medida que expanden su alcance a través de la extorsión y el tráfico de migrantes. Hoy, miércoles 29 de mayo, finalizan las campañas electorales, por lo que en medio de este panorama, la consultora integral ya señala que la violencia política ha dejado 701 víctimas desde septiembre de 2023 hasta el 19 de mayo de 2024. Entre ellas, 225 asesinatos de candidatos, políticos o exfuncionarios que buscan un cargo para el proceso del próximo 2 de junio. Soy Cintia López, yo Influyo.